¡Muy buenas a todos, Carpis! Bienvenidos a un nuevo vídeo y volvemos al campamento sangriento para hacer un top, uno de los vídeos que no tenía en este canal sobre esta saga y ya que hemos hablado bastante sobre ella, ya que tenemos una cronología y además ha aparecido en el top de mejores finales, pues bueno, aquí tenemos el top de las películas de Angela Baker el top, mi top de las favoritas de peor a mejor sobre campamento sangriento, así que nada, vamos con este top de mis mejores películas de Sleepaway Camp ¡Comenzamos! En el quinto puesto he situado a Sleepaway Camp 4 The Survivor del año 2012, realmente esta entrega no debería estar en este top porque es un top de mejores películas por lo tanto esta entrega debería estar en un top de peores, pero bueno, la saga son 5 pelis, así que aquí la he añadido Esta película es horrible, se limita simplemente a mostrar escenas de las otras 3 anteriores como excusa de la amnesia de Angela prácticamente es todo relleno y las partes originales son realmente malas para mí es la peor película de la saga sin duda y bueno, una de las peores películas que he visto es absurda y si pretendían cerrar así la saga, casi mejor haberla dejado como estaba con la tercera podéis ahorrarosla porque tampoco aporta nada a la historia, ojo, historia que si queréis saber podéis ver su cronología en este canal Alison Cramer sufre a causa de pesadillas y amnesia selectiva, ella vuelve al acampamento donde se da cuenta de toda la verdad en forma de oscuras memorias que se hacen reales, una mierda El cuarto puesto es para la tercera entrega de Sleepaway Camp 3 Teenage Wasteland del año 1989 no es mala secuela pero sí para mí de las más flojas sin contar obviamente la cuarta que es que ni la tengo en cuenta el hecho de dividir la película en sectores y diferentes grupos que Angela irá matando cada vez que termine con otro no me termina de convencer eso sí, esta película y la anterior, o sea la segunda, son un mata-mata constante Angela es una sádica y es el lado bueno de estas películas otro fallo para mí es el cambio de actriz tanto en esta como en la segunda, Felisa Rose no aparece y es Pamela la que sustituye a Felisa y la verdad es que yo prefiero a Felisa Herman y Lily organizan un campamento para adolescentes procedentes de diferentes ambientes una de las chicas, María Castro, no llega al campamento en su lugar llega Ángela, que ha tomado la personalidad de María después de matarla nadie sabe que Ángela mató a más de 13 chicos en un campamento cercano Ángela está convencida de que en ese campamento hay muchos chicos malos que nadie echará en falta el tercer puesto es para la segunda entrega Sleepaway Camp 2 Unhappy Campers del año 88 esta sí me gusta más que la tercera aunque Ángela prácticamente mate por matar y ya está pero sí que me gusta más el momento parodia a los iconos de terror no está nada mal pero claro, sin Felisa Rose como Ángela para mí que la cosa flaquea bastante aún así, tanto en esta película como en el resto de la saga básicamente menos la cuarta entrega, las muertes son bastante originales Ángela no se limita a coger un cuchillo y matar sino que piensa formas originales de matar a gente y eso yo creo que siempre es un plus en una película en fin, la película además tiene su encanto y me parece bastante entretenida Ángela, la joven con problemas por sus padres y guiada hacia lo de homicidio en la primera parte de esta película sale del hospital para enfermos mentales en donde ha estado confinada los crímenes van a reiniciarse para el segundo puesto situado a la otra secuela de la película original y esa es Return to Sleepaway Camp del año 2007 esta entrega es mi secuela favorita además de traer a personajes y actores de la película original de vuelta como es por ejemplo el primo Richie si no recuerdo mal su nombre y luego ese mentor que llevaba siempre los pantaloncitos super cortos que a pesar de crecer, de hacerse más mayor, de hacerse viejo sigue llevando los mismos pantaloncitos por favor, que alguien le diga que no se ponga esos pantaloncitos en fin, además de esa traída de vuelta de actores originales de la primera entrega ya creciditos también intentan ofrecernos un giro como pasó en la película original en esta película el oficial de policía se revela que es Ángela y hay una escena similar a como se revela que Ángela es Peter en la primera película obviamente no de cuerpo entero pero sí una escena en la que hay un plano de la cara de Ángela ella gritando con cara y risa macabra que es muy similar a la primera entrega además tiene bastante calidad visual esta película y salvo ese personaje gordito que no me termina de gustar su actuación por lo demás es una muy decente secuela y para mí la mejor de la saga en cuanto a secuelas pasan más de 20 años desde la masacre ocurrida en el campamento Arawak Ángela Baker, la psicópata causante de tantos y tan despedados crímenes ha desaparecido ahora se ha reabierto un nuevo campamento no muy lejos de donde sucedieron los crímenes y Ángela ha regresado y el primer puesto creo que era muy esperado por vosotros creo que no hay ninguna sorpresa en este caso creo que todo el mundo lo sabíais ¿verdad? la película original de Zippy Waycam del año 83 esta película sin duda para mí es la mejor como digo las muertes son bastante originales esa angelical Ángela nunca mejor dicho las caras que pone la forma de actuar feliz a Rose como una chica que no tiene maldad ninguna aparentemente me encanta el final sobrecogedor de la primera entrega la primera vez que la vi me pareció brutal aún me sigue sorprendiendo cada vez que lo veo porque está muy bien hecho ese final en el que primero se muestra como ella ha decapitado a su noviete en el campamento y luego se muestra como ella realmente es Peter con esa cara totalmente malévola y ese grito de furia, de rabia me parece sinceramente brutal en serie B, sí, se notan sus carencias también pero en lo general es un buen slasher con sorpresa final que siempre va bien en este canal tenéis una cronología como digo así que no dudéis en entrar y verlo un grupo de adolescentes que acuden a un campamento de verano comenzarán a ser asesinados uno a uno ya hasta que llegamos hoy este ha sido mi top sobre las películas de campamento sangriento ahora decirme vosotros en comentarios que opináis sobre este top o si coincidimos en el orden ya que he puesto la última la de Survivor que me parece la peor y como no la primera a la película original que sigo pensando que es una manovilla de película dentro de las carencias que pueda tener debido al presupuesto y la época ahora es vuestro turno muchas gracias por ver este vídeo espero que os haya gustado nos vemos en el próximo dale like, comparte, suscríbete y dale a la campanita para estar atento a los contenidos del canal nos vemos en el próximo vídeo adiós ¡Suscríbete y activa la campanita!